Ok, ya podemos iniciar la clase. Como les comentaba, el día de ayer íbamos a dar inicio, dimos inicio, a la clase como tal de síndrome de Down, ¿ok? Donde ya sabíamos que era una alteración cromosómica, que era un tipo de trisomía, donde el individuo se le veía afectado el cromosoma del par 21, ¿cierto? Y que no era un cromosoma doble, homólogo, sino que era uno triple, ¿cierto? Entonces se formaba algún tipo de trisomía y esto también le podíamos llamar aneuploidía, ¿cierto? Donde la aneuploidía es aquella donde sobra o falta un cromosoma, ¿ya? Esto lo veníamos hablando desde hace varias clases. Y que este tipo de alteración cromosómica causa algún tipo de distorsión, lógicamente, en la morfología, fisiología o el comportamiento de la persona. Esto lo veníamos hablando hace semanas, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Sí. Ahora vamos a hablar específicamente del síndrome de Down. Así como hablábamos ayer con respecto a la historia, diagnóstico, etcétera, etcétera, hoy lo vamos a explicar. Que lo hemos también venido explicando durante las clases pasadas. Sabemos que es una trisomía, que es cuando sobra un cromosoma, ¿ok? Cuando sobra un cromosoma exactamente en el par 21. Recuerden que del ser humano, en el cariótipo humano, tenemos 46 cromosomas, 23 pares, ¿no es cierto? Y de estos 23 pares, 22 forman nuestro cuerpo y el par 23 forma nuestro sexo. En este caso, el XY para los hombres y el XX para las mujeres, ¿no es cierto? A ver, otra cosa. Ya sabemos que normalmente los cromosomas son una copia de exactamente la mitad, ¿ok? Aploides de mamá y la mitad, Aploides de papá. Y que cuando estas células Aploides se juntan, forman un individuo diploide, ¿ya? Con sus cromosomas completos, en este caso 46. Y deberían formar un bebé, un individuo, un cigoto, para que éste se pueda ir desarrollando poco a poco hasta formar un bebé y nacer, ¿no? Esto lo hemos venido hablando durante las clases anteriores. Y que al momento de nacer, al momento de tener esta unión, es donde se ve afectado este tipo de alteraciones cromosómicas, ¿ok? Es donde podemos ver algún tipo de aneuploidía. Podemos ver, ya sabemos que la monosomía es que cuando falta un cromosoma, o la trisomía, que en este caso cuando sobra un cromosoma en el par 21. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, ya sabemos lógicamente que se presenta una configuración irregular en el cariótipo humano, pero por lo general este es una de las trisomías o una de las enfermedades congénitas con mayor supervivencia en humanos. Específicamente trisomías, porque recordemos que hay millones de enfermedades congénitas, millones no, cientos, ¿ok? Por decirlo de esa manera, donde algunas son muy mortales y no llega a término el feto o el bebé o el cigoto, ¿ok? Se producen abortos espontáneos, hay embarazos que no llegan a término, hay partos prematuros y lógicamente el bebé muere. Hay partos, ¿ok? Naturales a término, a los nueve meses, pero el bebé se complica luego de nacer, etcétera, etcétera. Hay muchos casos distintos, pero en el caso de la trisomía, específicamente la del síndrome de Down, la de la trisomía 21, es una de las mayores, es una de las que tiene mayores tasas de natalidad, o sea, es una de las que tiene mayores probabilidades de vida, ¿ok? En comparación con otras trisomías. Normalmente, cuando hablamos de síndrome de Down, cuando hablamos de el cromosoma 21, o cuando hablamos de la trisomía 21, nos asociamos de una vez con la palabra Down, ¿ok? Down es un apellido específicamente de un médico inglés que descubrió, descubrió no, describió, él, obviamente los niños con síndrome de Down toda la vida han existido. ¿Qué pasó? Eso, que a partir del siglo XIX, el científico John Landon Down empezó a describir este proceso, por qué se ocasionaba, qué pasaba, cuál era la incidencia, etcétera, etcétera, ¿ya? Y por eso se le atribuye ese nombre, gracias a su apellido, lógicamente, se le atribuye esa terminología a ese tipo de trisomía, ¿ok? Porque fue uno de los médicos que trató de buscar curas, pero es incurable, lógicamente, trató de buscar razones por las cuales esta trisomía se evidenciaba, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, todo bien. Bien, mi niño. Ok, seguimos. Ya sabemos que el síndrome de Down aparece porque hay una copia adicional en el cromosoma 21 y tenemos, en lugar de dos cromosomas homólogos, tenemos tres. ¿Qué pasa? Que normalmente una persona con síndrome de Down, obviamente, por tener un cromosoma adicional, vamos a tener que, vamos a ver que tiene problemas físicos, ¿ok? Y lógicamente tiene también algún tipo de discapacidad mental, pero no todos los niños son iguales, no todos los niños con síndrome de Down son iguales, todos son totalmente distintos, ¿ok? Porque recuerden que es cómo se ve afectado ese manual de instrucciones que llevan otros cromosomas, ¿ok? Y lógicamente, con la combinación de mamá y papá, para cada uno de los niños que tienen síndrome de Down va a ser distinto. Lo único que pueden compartir, por lo general, es la morfología, ¿ok? Normalmente tienen cabeza pequeña, tienen el pelo muy liso, ¿ok? Y muy finito, en comparación con grosor de un cabello normal humano, ellos tienen el cabello muy fino. Tienen hendiduras para verbales oblicuas, tienen las manchas de Brutfresh, tienen alteraciones morfológicas en la oreja, tienen la nariz de tipo silla de montar, que es aquella nariz que es un poquitito como medio cuadrada, ¿ok? Tienen el cuello corto y ancho, tienen la boca pequeña con la lengua grande, ¿ok? Y el paladar, por lo general, es ojival, o sea, que es hacia adentro, ¿ya? En forma de ojiva, lógicamente. Tienen epicanto, tienen la cara redondeada. O sea, algunos tienen algún tipo de discapacidad mental, ¿ok? O algún tipo de retraso mental que, lógicamente, no va acorde a su edad, ¿ok? Recuerden que los niños con síndrome de Down, por lo general, son adolescentes y todavía piensan como niños, ¿ya? Eso es totalmente normal. Lógicamente porque en el momento de la lectura del ADN, estas instrucciones no van correctamente. Eso lo hemos venido hablando, ¿no es cierto? Ahora, las personas con síndrome de Down, por lo general, no solamente tienen esos problemas mentales y morfológicos, también tienen problemas en la fisiología de su cuerpo. Normalmente pueden presentar alteraciones en la audición, pueden presentar alteraciones en el sistema digestivo, pueden presentar alteraciones en el esqueleto, o sea, en el sistema óseo, ¿ya? Pueden presentar alteraciones hormonales, como en la tiroides, por ejemplo. Por lo general, la mayoría tiene algún tipo de astigmatismo o miopía desde bebés. Por eso la mayoría usa lentes, ¿ok? Lentes anteojos. Algunos tienen problemas coronarios en sus corazoncitos, ¿ok? En su sistema circulatorio, etcétera, etcétera. Pero, como les comentaba, cada uno es distinto, ¿ya? Porque no todos comparten, lógicamente, el mismo ADN, comparten un cromosoma de más. Pero no comparten, lógicamente, la misma estructura o la misma información genética, ¿ya? Esto se debe a mamá y papá. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profesor. Bien. Ahora, para cerrar, ya sabemos que las posibilidades por tener, de tener un bebé con síndrome de Down o de presentar este tipo de alteración, aumenta con la edad de la mamá. Pero esto se ha venido estudiando a partir de, lógicamente, ciertos estudios en los cromosomas, donde los cromosomas tienen un final, ¿ok? Un final que se llama telómero. Recuerden que la estructura cromosómica que estudiamos en la clase 37, vemos que el cromosoma es, lógicamente, el empaquetamiento del ADN. Pero para que este ADN se vea empaquetado, muy chiquitito, ¿ok? Se estructura y se enrolla en esta forma, ¿no es cierto? Pero en cada uno de los brazos, la terminación va a ser un telómero. Y esto es lo que conocemos como telómero. Es como un enrollamiento, es una estructura de protección del ADN, donde ya ese final del ADN, ese telómero, no se va a leer, ¿ok? Pero esto, por lo general, dado a la replicación del ADN, lógicamente, en el proceso de división celular de cada una de las células de nuestro cuerpo, se va a ir viendo más corto, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos aumentando de edad, nuestro proceso de división celular va a ser distinto. Y lógicamente, estos telómeros van a ir disminuyendo de tamaño. Al momento de disminuir de tamaño, estos telómeros se van a ver afectados más rápido este cierre de cromosomas, ¿ya? O este cierre de los brazos de los cromosomas, ¿no es cierto? ¿Me van entendiendo un poco? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que en este final de cromosomas, como se puede observar acá, que en realidad es el final del ADN, ya no va a haber más nada después de ello, no se cierra con un... se cierra con las bases nitrogenadas, pero no se cierra con la cadena de azúcar con desoxirribosa que posee el ADN. Pueden observarlo acá, miren. Se pueden ver que las bases nitrogenadas están totalmente completas, ¿ya? Porque tienen a su par, formando así todos los nucleótidos, pero el último gen, por decirlo de esa manera, no posee completamente el grupo fofato y el azúcar, que debería estructurar algo así como el pilar de solidez, ¿ya? Recuerden que el ADN es una escalerita y está retorcida, ¿cierto? Y los pilares de esa escalera, no los peldaños, sino los pilares, están formados por azúcar y grupos fofatos, ¿no es cierto? Entonces, en los telómeros falta uno de esos pilares, quedando los peldaños, ¿ok? Pero sin el pilar homólogo, ¿ya? El telómero lo que hace es superenrollarse entre el mismo, así como se puede observar en esta segunda imagen, ¿ya? Pero por lo general, al pasar el tiempo, al pasar los años, este telómero se va acortando, ¿ya? Va siendo cada vez menor, cada vez va a tener menos nucleótidos. Y ahí es donde viene el error. Como en la lectura del ADN no va a tener un cierre, ¿ok? Algo que lo detenga, que en este caso es el telómero, va a haber error en la continuidad de la lectura del ADN. Es como si pasáramos el lector de un supermercado, ¿ok? Por dos códigos directos. No sé si me estoy explicando. Lógicamente nos va a dar error, no lo va a leer correctamente, ¿no es cierto? Algo así pasa con los cromosomas, ¿ya? Y por eso, al momento de que la mujer aumente su edad, ¿ok? Su ovulación lógicamente va a ser distinta. Su proceso de ovulación va a ser distinto. Recuerden que las mujeres ya tienen la cantidad de óvulos determinados desde que son niñas. A lo largo de toda su vida ya ellos saben, ya normalmente el aparato reproductor femenino sabe cuántas veces va a ovular durante toda su vida. Y por eso es que las mujeres sufren un proceso de menospausia. Por lo general, a los 40 años empieza ese proceso, 45, 50, ¿ok? No es igual que la andropausia del hongo. Nosotros presentamos la andropausia un poco más tardía, como a los 60, 70, etcétera, etcétera. Que ya nuestros espermatozoides no van a ser igual, ¿ok? En el caso de la mujer es distinto, porque nosotros seguimos produciendo espermatozoides en los testículos, mientras que las mujeres tienen la cantidad de óvulos determinada desde que son fetos en la barriga de mamá, ¿ok? Ellas ya tienen toda esa cantidad de óvulos dentro de sus ovarios cuando son bebés dentro de la mamá, ¿ok? ¿Me expliqué bien? Ahí es donde se ve el problema en la lectura del ADN a medida que va aumentando la edad de la mamá, ¿ya? Pero ya sabemos que entonces esta es una de las causas del síndrome de Down. Una de las causas es que lógicamente aparece un cromosoma de más, pero este cromosoma de más aparece porque hay un error en la lectura de los cromosomas que se debe a la falta de finalización del cromosoma, en este caso el telómero, ¿ya? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Como habíamos quedado en el acuerdo, no vamos a tener actividad máximo dos actividades semanales, y ayer no tuvimos actividad, hoy tampoco, ¿ok? Vamos a tener una actividad el día de mañana con la clase tipo B, ¿vale? Entonces, vamos a tener lógicamente, nos vemos a las, a ver, 11 y 20, ¿ok? Y ahí explicamos un poco con respecto a la guía que debemos hacer para cumplir con la actividad de la semana. Ahora, aparte, sé que es un poco atropellado decírselos por acá, pero por la semana de fechas patrias vamos a tener clases hasta el miércoles, o sea, hasta mañana. El día jueves nos vamos a ver, lógicamente conmigo, a las 10 de la mañana, ¿ok? Desde las 10 y 5 hasta las 11 y 35. Nos vamos a ver todo tercero medio conmigo, ¿ok? Les voy a hacer un correo hoy a todos y se los voy a publicar en el Classroom para que sepan lo que vamos a hacer. Entonces, ya sabemos que tenemos actividad hasta mañana, lógicamente hasta el horario correspondiente, y luego nos vemos el jueves a las 10, ¿ok? Bueno, entonces, profe, ¿el viernes no hay clases? No, el viernes no hay clases. Déjame leerte, Farina, que no te leí. En el primer bloque no hay clases el jueves. De todas formas, eso todavía está como que en discusión. Pero por lo que pude entender por el correo que nos enviaron, es solamente la actividad de cierre de fechas padres, ¿ya? De todas formas, si hay algún cambio, yo les comunico mañana mismo. Pero hasta ahora, donde yo tengo entendido, no hay clases en el primer bloque el jueves. Mañana hay clases normales, pero el jueves es donde vamos a empezar a modificar el horario, ¿ya? Ok, ¿tienen alguna duda, mis niños, para cerrar la grabación? No, profe. Bien, vamos a cerrar la grabación y me hacen las dudas con respecto al horario. Adiós con respecto al horario.